Hola Juan José, Lita Albertstein, ¿cómo está? Bienvenida de nuevo, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muchas gracias por la invitación Daniel, buenos días a todos los que ven este programa tan importante a la mañana. Bueno, ¿qué piensas de lo que vio? Bueno, lamentablemente el gobierno otra vez usa la caja del Estado para comprar votos, para generar un enorme aparato que realmente indigna, porque el pueblo tucumano necesita trabajo, necesita ayuda real, pero el problema es que viene sobre las elecciones como una especie de chantaje para que la gente vote al gobierno, porque ese es el condicionamiento, ¿no es cierto? Te doy, pero vos me votás. O sea, a un pueblo que pasa hambre hay que votarlo por una ayuda que también implica seguir con hambre todo el resto del año, porque con 5.000 pesos, ¿qué vive una familia? La familia come 3, 4 días, esa es la realidad hoy con la canasta básica que tiene que ser 70.000 pesos para mantenerse una familia con dignidad. Entonces realmente rechazamos este mecanismo clientelar que lo vemos cotidianamente en el gobierno, en toda la campaña electoral, y más, nos han dicho en varios barrios que la gente ni siquiera cobra los 5.000 o 6.000 de subsidio, sino que después el puntero del barrio le pide de esos 4.000 para el mismo gobierno que le dio a la gente. O sea, es totalmente repudiable este mecanismo. La gente necesita trabajo en blanco, permanente. Si el gobierno hiciera todas las obras públicas y no derrocharan la campaña electoral, hoy el pueblo tucumano no sería un rehén de este gobierno. Lita, ¿cuáles son las propuestas de este sector? ¿Y cómo las ha encontrado esta campaña? Sabemos que ustedes lo hacen todo en base a esfuerzo, pero siempre están presentes en cada contienda electoral. Bueno, nosotros tenemos muchas propuestas. En primer lugar, creemos que tiene que haber trabajo genuino. Todos prometen, pero no lo hacen. ¿Cómo se puede hacer? Tiene que haber, primero, desconocer el pago ilegítimo de la deuda externa. Permitería dar trabajo no solo en Tucumán, sino en toda la Argentina, con un plan de obras públicas que dé 4 millones de viviendas, que son las que faltan, y eso permitiría una reactivación total de la economía. Creemos que tiene que haber también un impuesto a las grandes fortunas. Que, en general, el gobierno lo que hizo fue un impuesto por única vez el año pasado y no fue destinado ni a salud ni a trabajo. Esa es la realidad. Entonces, creemos que tiene que haber un impuesto que sea permanente al patrimonio de todas las empresas que tienen más de 100 millones de pesos y eso permitiría una respuesta al tema de los salarios, para que todos ganen más de 70 mil pesos, a que no se siga descontando los jubilados la movilidad, porque otra vergüenza que los jubilados se quite la mínima jubilación que hoy... ¿Se debería volver al sistema anterior? Tiene que haber una actualización permanente, como todo sube, las jubilaciones tienen que tener una actualización mayor de la que estaba antes. O sea, cada gobierno recorta, lo disfraza de distintas maneras, pero recorta la jubilación. Y tiene que haber planes sociales como un mecanismo transitorio, hasta que se reactive. Transitorio no permanente. Y no permanente porque la solución es trabajo genuino y en blanco. Entonces, esas son propuestas que... Pero está difícil generar trabajo genuino, en blanco, con la presión impositiva que hay. A veces los empresarios no quieren tomar mano de obra, no quieren contratar, porque son unas consecuencias importantes en lo impositivo. Bueno, si uno mira siempre a la minoría que es empresaria en este mundo, en este país... Pero son lo que generan y lo que mueven también. No, porque nosotros proponemos un plan de obras públicas del Estado, en base a impuestos a las grandes fortunas y al desconocer el pago de la ilegítima deuda externa que viene de la dictadura y que nos dejó Macri y que Alberto Fernández dijo que no la iba a pagar. Otra mentira del gobierno. Entonces, el Estado sí puede hacer obras públicas, tangibles, casas, hospitales, que es lo que hace falta, y eso daría trabajo en blanco. Los empresarios siempre evaden, porque acá el que evade son los propios empresarios que hacen bicicletas y el gobierno, como tiene acuerdos y negocios con los empresarios, no los afecta. Tuvimos cosecha récord de soja, de limón, de arándano, y en Tucumán la gente pasa hambre. Es absolutamente desigual la distribución de la riqueza. Por eso, desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores, que estamos en un frente con la mayoría de la izquierda de Tucumán y de la Argentina, el Frente de Izquierda Unidad, nos parece que estas son banderas en común que tenemos con los compañeros del Frente para dar pelea por los derechos que nos quitan todos los días. Además, proponemos una medida muy importante. Usted tiene una posición fijada en cuanto a la deuda externa. Así es. Porque sigue siendo el grave problema del país y negarlo es mentirle a la gente. Muchos mienten. Dicen que van a dar de todo. ¿Y por qué no lo dan? Estuvo Cano hace un rato. Pero la realidad es que han gobernado con Macri, Plan Belgrano. ¿Dónde están las obras? No las vimos. Entonces ya muchos han estado, no solo desde el oficialismo peronista, las dos internas del oficialismo han gobernado y han llevado a Tucumán a esta catástrofe social, sino también de los que estuvieron con Macri. Y el país siguió mal. Entonces hay que cambiar en serio. La bronca que tiene la gente por la cual no quiere ir a votar o está enojada, y tiene razón, porque todos mienten y ya han tenido muchos años de gobierno y estamos cada vez peor. Entonces creemos que tiene que haber un cambio real, que la izquierda tiene que tener más fuerza en el Congreso para llegar a tener esas leyes tan importantes que necesitamos para salir adelante. Y además, no solo hay que aumentar los salarios, sino que hay que bajar. A los que hablan de gastar menos en el Estado, nosotros tenemos una propuesta para que el Estado gaste menos, que es que los funcionarios ganen igual que un docente de doble jornada. No puede ser que los senadores y diputados tengan sueldos de privilegio, jubilaciones de privilegio, cuando en el país hay hambre. Eso es absolutamente inmoral. Y todos los que han llegado al Congreso, salvo los diputados de izquierda, terminan teniendo un enorme salario privilegiado, que no se sabe cuánto es, pero que no tiene que ver con la vocación, yo soy docente, que nos piden a los docentes. Entonces proponemos que un docente y un diputado ganen igual. O sea, para que el que está en un cargo público, esté... Pero se pueden aplicar esas propuestas, listas medio... Bueno, sí... Complicado va a ser el panorama. Bueno, para muchos, o sea, si uno mira el grueso de las listas que se presentan hoy, que son de derecha, que son del peronismo, no, porque de alguna manera buscan acomodarse cuando están en el poder. No es así la izquierda. Nosotros acompañamos las protestas sociales por reclamos de los trabajadores de la salud cuando pedían hasta barbijos que les dieran porque la ministra Chala no tenía presupuesto para barbijos a principio de año. No hace mucho, ¿no? Y del año pasado. Gasta millones ahora porque está en campaña electoral. Pero así se han muerto muchos trabajadores de la salud por no tener elementos de protección personal. También creemos que tiene que... Por eso acompañamos a todas las luchas, a la de los docentes, a los del movimiento de mujeres, a los jóvenes que no ven futuro. Entonces, parecen difíciles... Ayer hicimos un acto de cierre en la Casa Histórica. Yo no creo que ni a San Martín ni a Belgrano les hubiera parecido fácil lograr la independencia de nuestro país y lograr un proceso continental. Era difícil, ¿no? Muy difícil. Pero lo hicieron porque realmente querían construir un país distinto, con independencia política. Hoy no tenemos ni independencia política ni soberanía política ni independencia económica. No maneja el FMI. Entonces, si se pudo hacer hace 200 años, ¿por qué no podemos hoy? Ese es el camino diferente que desde la izquierda sí planteamos. Dos problemáticas actuales y fuertes y que no hay solución. Narcotráfico e inseguridad. ¿Ustedes qué tienen en carpeta para eso? Bueno, el narcotráfico no se desactiva porque hay jueces, Recibida Elías dijo que hay connivencia con el poder político. Por supuesto que hay. Con el poder político y con el poder judicial y la policía. En los barrios todo el mundo sabe quién vende droga, pero parece que el comisario no se enteró. Y los fiscales tampoco. Entonces no se puede atacar el narcotráfico si no se cambia absolutamente el poder judicial y hay que destituir a casi todos los comisarios porque esta institución además de ser corrupta, cómplice del narcotráfico y de otros delitos y para lo único que están es para reprimir las protestas sociales porque defendernos para nada. Y en el caso de los jueces nosotros proponemos que tengan cargos revocables, se los pueda votar por el voto popular, hay que democratizar el poder judicial porque eso implica realmente un cambio. En otros países como Bolivia o Estados Unidos hay elección de los jueces. De la otra manera nunca se va a atacar el problema de la mafia del narcotráfico. Después sí hay que tener una política de trabajo genuino para los jóvenes, terminar con la marginalidad social a través de un plan de inclusión social que incluya trabajo y en el caso de los adolescentes tiene que haber escuelas de doble jornada que contengan a los chicos para que no estén en la calle. Ese es un proyecto que también tenemos de inclusión social porque la juventud hoy con familias ensambladas, con madres que trabajan todo el día, con barrios donde están permanentemente los nargos posibilitando su accionar sin ningún control de nadie. Los chicos tienen que estar en la escuela y estar todo el día en la escuela con actividades recreativas, deportivas para que haya una contención social. Nada de eso se hace en Tucumán porque tenemos un sistema judicial, policial corrupto y el sistema educativo y de contención social para la juventud absolutamente fracasa. Esas son muchas de nuestras propuestas. Bien. Es bueno escuchar propuestas y no tanta pelea, ¿no? Es que tenemos todo un programa para llegar al Congreso y un programa de gobierno a la izquierda. La gente no lo conoce, indudablemente la propaganda televisiva de Cambiemos como del gobierno son eslogan vacíos y no propuestas. Así que bueno, y nosotros creemos justamente que la izquierda está creciendo en el mundo, creció en las elecciones que hubo en Chile, en la Asamblea Constituciente, ganó un presidente que se reivindica de izquierda en Perú, en Jujuy tuvimos una muy buena elección hace dos meses. La izquierda tiene que plantarse como tercera fuerza y para ser tercera fuerza desde nuestra lista porque les decimos a los que nos ven que en el frente de izquierda está la mayoría de la izquierda del país, lamentamos que Política Obrera donde están Blanco y Osatiki no han querido sumarse al frente pero en el frente tenemos dos listas para las elecciones del domingo. Nosotros presentamos un proyecto porque tenemos un acuerdo político con un programa pero al mismo tiempo tenemos algunos matices. ¿Cuáles son? Que creemos que hay dos proyectos dentro de la izquierda, unos más sectarios el que yo encabezo en Tucumán y en todo el país el MST proponemos que la izquierda tiene que abrirse a sumar a otras organizaciones de izquierda que tiene que sumar a la gente independiente hay muchísimos jóvenes sobre todo. ¿Los jóvenes y los indecisos pensás que se van a inclinar por la izquierda? Creemos que una parte sí, eso es lo que estamos convocando que se sumen porque el voto útil es el que defiende los derechos de uno no es el que este gana o este pierda porque gana el otro no yo. Hay que votar en defensa propia. El voto de la izquierda es un voto con una propuesta de lucha con una propuesta concreta para resolver los problemas de los trabajadores las mujeres y la juventud y entonces la izquierda tiene que abrirse tiene que dejar un dogmatismo que a veces hay de hace muchos años para hacer una construcción mucho más plural y esa es la diferencia por la cual vamos en dos listas en la interna con Claudio Burgos yo encabezo la lista de diputados Claudio Burgos a senador esa es nuestra lista que es diferente a la que están Alejandra Regues y Martín Correa con los cuales tenemos este debate interno el que pierda se va a sumar por supuesto porque somos todos compañeros de lucha vamos a ser respetuosos de la gente que nos vota por supuesto siempre somos respetuosos de la voluntad popular por eso creemos que las PASO son un mecanismo para que toda la izquierda hubiera estado junto la gente elige y después vamos en una lista donde ahí sí se eligen los diputados y senadores que es en noviembre contra los que están del otro lado esa es la grieta que hay para nosotros la grieta no es entre el peronismo y juntos por el cambio es entre los trabajadores que pasa todo tipo de penurias y los ricos que viven con enormes privilegios de los cuales están en ese lado de la grieta el grueso de los partidos políticos la izquierda es un compromiso de coherencia y de lucha y de propuestas para salir de esta crisis por eso votarnos el próximo domingo es un voto útil un voto que va a ser una voz alternativa para votar leyes que nos representen hace falta más izquierda en el Congreso gracias Alita gracias a vos mucha suerte para el domingo hoy nos peleamos hoy hemos estado tranquilos claro no me mira a mí a mí me mira sigue estoy esperando que me invita a comer a su casa a ver como cocina pero mire que hay que tener cocina primero primero hay que tener a la cena gracias Alita muchas gracias muchas gracias a ustedes Juan José bueno siempre un gusto gracias a ustedes